Y bueno, hablando de viral, también se hizo viral una fotografía tomada dentro de una iglesia en Estados Unidos y en ella se observa como unos rayos de luz emanan del Santísimo Sacramento. Algunos opinan que podría ser la presencia del Espíritu Santo y otros que solo se trata de un efecto de luz. En redes sociales, por supuesto, ya se desató un intenso debate en torno al tema. ¿Usted qué opina? ¿Milagro o luz? Platique con nosotros. Vamos contigo, Paco.